Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video y estoy con mi novio hermoso que me va a acompañar en este reto y este reto se trata de agarrar estas bolitas, de ver cuántas bolitas de algodones agarramos esta cuchara y nos vamos a tapar los ojos y el que agarre más es el que gana así que vamos a empezar con el reto vamos a jugar primero piedra, papel o tijera para ver quién empieza así que empezamos piedra, papel o tijera 1, 2, 3, ya ¿por qué? ¿miras? ¿miras? yo igual cierro los ojos ya no soy como vamos a tener 5 oportunidades la dificultad sube porque está haciendo aire el amor, te estás riendo no te vas a razonar ¿cuántos dio? ¿cuántos dio? no falta una porque me dio más no sólo me han hecho los ojos y me haces 4 otra vez 4 comidas es una trampa trampa de que hay unas tibetas que te las conté ahí no te respondía que hayas contado tu no dejaste ahí los saludos no importa yo no tengo la misma oportunidad de contar porque hay menos saludos ahí si 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 se si No me tengo que reír ¿Ya? Ya ¿Cómo que andaba soplando? Yo creo que estaba soplando Ahí está el video de testigo, vamos a verlo Bueno, Nadia no, de ser pati ¿Cómo que no? ¿Yo tres? Yo tenías pati ¡Ah, yo gané! Parte de traposa ni siquiera se dieron cuenta que ya Ustedes se dieron cuenta que yo gané Esta es una persona que no ha aceptado el video Ya le vamos a poner el otro video No tuvimos que olvidar con el audio Entonces tenemos otro retompe parado ¿Sí? A ver, más retos A mi canal de YouTube Me encuentran como AnaluDiajeo En Facebook también Y sí Que nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!